Un regalito Un regalito Sí, muy bien Estamos en un momento en mi vida En pocas de experimentar No resete el pecado del amor Y por nuestras esperanzas Te vino Y me diras amor De un punto que piensas Y me dices a ti y a tu Me he oído cuando se ve En el río Te vengo mirando Y me pido Y me pido Y me puse 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 Te soñé de un auto aquí Busca y me puse Y me puse Y va a ser así La entrega del amor Más que aquí ¿Qué es lo que dice? La vueltina, la vueltina, la vueltina ¿Qué es lo que dice? ¿Qué son? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!